Vamos, no te entretengas, ni te detengas, solo para quejarte a causa de tus penas. Aprende a abrir las alas, aunque te duela, y aléjate del suelo, que la vida es un vuelo. No mires hacia abajo, mira siempre el firmamento, y así verá la estrella de tus sueños. Vuela buena bien alto con la agilidad del tiempo, regálate el color azul del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te agradecemos infinitamente porque estás presente entre nosotros, porque eres grande y poderoso, porque permites en medio de tantas turbulencias nosotros crecer. Y hoy agradecemos que estos jóvenes que están aquí van a recibir su título de bachilleros. Gracias Señor, un logro más para ellos en el camino, y para todos nosotros que con ellos celebramos. Te pedimos que estés aquí en todo momento, y que cuando nos vayamos, te vayas con todos nosotros como bien sabes hacer. Gracias Señor, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.